A ver cómo le vas a pegar, Recemo, por las dudas. De la carrera que tomó. Roberto Carlos... ¡Qué golazo que hizo, por favor! Gol de Brasil, le contó Roberto Carlos. Creo que ni tres arqueros la sacaban. Bien, habrá que llamar a algún inspector, entonces. Destrucción total, le han pasado al arco de Abondancieri con un zurdazo furioso de Roberto Carlos. Un tiro libre típico del 6 de Brasil que está tan capacitado para pegarle así con esa polenta a un ángulo como para darle con mucha comba por arriba de la barrera. Abondancieri en su palo, pero ni un reproche para hacerle. Vean, esta cámara es impecable para darse la dimensión clara de lo que fue un zurdazo que ahora pone a Brasil más cerca.